De queso, frijol con queso, revueltas, en fin, las que ustedes prefieran. Lo importante es reconocer que son un manjar para todos los salvadoreños. Desde el año 2005, cada segundo domingo del mes de noviembre, se celebra el Día Nacional de la Pupusa por decreto legislativo. Y el municipio de Olocuilta celebra este Día a lo grande. Se realizó la competencia de la pupusera más rápida. La pupusa lleva harina de arroz, le echamos frijol, chicharrón y queso. Y la comelona de pupusas. ¿Cuántas pupusas lleva? 17. ¿Crees que va a llegar a las 34? No creo mucho. ¿Cuántas más o menos? Las 20, 25, 25. Estas competencias fueron las actividades en las que participaron comerciantes y amantes de este platillo que nos representa a nivel mundial. Hace 15 años, la Asamblea Legislativa decretó el segundo domingo de noviembre como el Día Nacional de las Pupusas. En Olocuilta lo tomamos como propio, como nuestra fiesta. Y desde entonces venimos impulsando este festival. Hoy celebramos 15 años de estarlo haciendo y realmente tiramos la casa por la ventana. Hacemos un sinnúmero de acciones porque lo que queremos lograr es mantener la marca de las pupusas de arroz en la mente de todas las personas. Este año, uno de los patrocinadores del Festival de la Pupusa fue Cetagás, empresa que en conjunto con la municipalidad entregaron premios en efectivo a los ganadores. No venimos a compartir con la gente, sino también a que todos participen y de una manera pues también puedan ganar algún premio. Por ejemplo, el primer lugar fue de 150 dólares, segundo lugar de 100 dólares, tercer lugar 75 dólares. Es primer año el que estamos participando. La verdad nos sentimos bastante contentos de poder estar acá en este evento y poder compartir en familia porque eso es lo más importante. Al tradicional Festival de la Pupusa llegaron decenas de personas quienes aplaudieron las diferentes actividades que se realizaron. Sé que yo soy de aquí de la Ocuilta y siempre todos los años he venido a ver la participación de todos los, digamos todos los pueblos, porque al final todos los pueblos vienen a participar con sus mercaderías y al mismo vez vienen a disfrutar las pupusas. Y la mayor pupusona o la deliciosa pupusa y a disfrutar aquí un refresco. Ahora ya lo sabe, a seguir deleitándose con el exquisito platillo que tiene El Salvador, las pupusas. Con imágenes de Erick Alfaro, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.